Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La importancia de los derechos humanos, un nuevo escenario y que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La construcción innata de los derechos humanos provee de riqueza a los sistemas legales las distinciones creadas entre los valores fundamentales que en su esencia se consideran inherentes a la persona humana permiten su desarrollo en todo contexto bajo los conceptos de dignidad y calidad de vida y es así que en el ámbito del estudio y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos se ha transformado en línea transversal a todas las áreas de las ciencias jurídicas. En este sentido es que la comunidad internacional de la cual hacen parte Colombia y Panamá se encuentra alineada su propuesta de evolución a los desafíos del siglo XXI, donde el compromiso por la promoción y protección de los derechos fundamentales y humanos a nivel interno e internacional convierten a la globalidad actual en un nuevo escenario que destaca la importancia del derecho convencional como una nueva rama del derecho. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la aplicación de diferentes doctrinas en materia de derechos humanos, su inclusión en la formación del profesional del derecho, la labor del administrador de justicia en aspectos importantes como el control convencional y el margen de apreciación de los derechos humanos con los desarrollos afines a la internacionalidad para crear concordancia práctica entre las normas y los cohes. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Henry Eidner Isaza, abogado, doctor en ciencias políticas y derecho constitucional, magíster en derechos humanos, procesal y docencia superior, especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos humanos, ha sido miembro de la comisión codificadora del código procesal constitucional de Panamá, es miembro del Instituto Colombiano Panameño de Derecho Procesal, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, actualmente se desempeña como docente e investigador de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de la provincia de Chiriquí en la ciudad de Panamá. Sobra decir que nuestro invitado especial es Panamá. Doctor Henry Eidner Isaza, es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido a nuestro país desde la virtualidad, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. En materia de derechos humanos, el cambio duradero, el cambio verdadero ocurre paso a paso. Ruth Bader Gisburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en paz descanse. Muy buenos días a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Aramillo, presidente del Consejo Superior, a los magistrados, servidores judiciales y a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Mi agradecimiento a Dios, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la deferencia de invitarme a participar y felicitar a los organizadores por contribuir a la construcción de una cultura jurídica en materia de derechos humanos. El tema que voy a desarrollar lo hemos titulado La importancia de los derechos humanos, un nuevo escenario. Y decimos que es un nuevo escenario porque hoy los derechos humanos forman parte de la formación del profesional del derecho y sobre todo forman parte de la administración de justicia. Como lo planteaba la doctora, tanto Panamá como Colombia, como Colombia forman parte hoy de una comunidad internacional. Una comunidad que se ha comprometido para promover y proteger no solo los derechos fundamentales, que son los derechos de rango constitucional, sino también los derechos humanos, que son aquellos derechos que encontramos consagrados a nivel internacional en protocolos, en convenios y, por supuesto, en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por eso es importante resaltar una nueva disciplina del derecho, el derecho convencional, el cual tiene su génesis en la Declaración Universal de los Derecho Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Bajo este nuevo escenario de los derechos humanos, en primer lugar debemos replantear el fenómeno llamado la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. A partir del siglo XX se empezó, se empezó a hablar de la internacionalización del derecho constitucional. Hoy, en el siglo XXI, hablamos de la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Y eso nos lleva a establecer con precisión en las diversas constituciones cuál es el valor que debe tener tanto la norma de derecho interno como la norma de derecho internacional en relación con los derechos humanos, determinando cuál es la norma que debe prevalecer. Y la norma que debe prevalecer siempre será la norma que aplique el principio pro-homine, pro-persona. Es importante resaltar la constitución de Colombia en su artículo 93, la constitución de México en su artículo 1 y 133, la constitución de República Dominicana en su artículo 74, la constitución de Ecuador en su artículo 462 y la constitución de Venezuela en su artículo 23. Entonces, todas estas constituciones le han otorgado rango constitucional a los tratados de derechos humanos y eso me parece importante elevar los tratados de derechos humanos y otorgarle el mismo rango que la constitución. En Panamá, los tratados de derechos humanos que de la constitucionalidad, lo cual nos parece que ahora que nos abocamos a una reforma constitucional, debemos mirar el ejemplo de los países que acabamos de citar. Con este fenómeno de la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, acompaña con igual paso algunas doctrinas en materia de derechos humanos, las cuales hoy forman parte de la formación del profesional del derecho y además forman parte en la administración de justicia. La primera doctrina de justicia. La primera doctrina de justicia. La primera doctrina que quiero resaltar es el llamado control de convencionalidad, que no es más que un mecanismo procesal que ejerce la corte interamericana de los derechos humanos. La corte va a revisar todo el ordenamiento jurídico interno del Estado y si ese ordenamiento jurídico no se adecua a los estándares, lineamientos y principios fijados por el sistema interamericano, la corte le ordenará modificaciones a ese derecho interno. Y el ejemplo de ello fue el caso Eliodoro Portugal versus Panamá, donde la corte interamericana nos ordenó a través del control de convencionalidad concentrado en sede internacional, que Panamá tenía que modificar su código penal y tipificar el delito de desaparición forzada de personas que no se encontraba tipificado como un delito. Además, hay otro caso importante, el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde el caso giró en torno al tema de libertad de expresión. La corte interamericana le ordenó a Costa Rica que implementara el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio, ya que no tenía dicho recurso. La corte consideró que al no tener el recurso de apelación, se vulneraba el derecho a la defensa y el derecho a la doble instancia. Estos son modificaciones a códigos, pero la corte interamericana también ha ordenado modificaciones a constituciones, como lo hizo en el famoso caso Olmedo Busto contra Chile, titulado la última tentación de Cristo, donde determinó que la constitución chilena existía una norma que atentaba contra la libertad de expresión, una norma que permitía el derecho a la censura. Y esta película, la última tentación de Cristo no fue o no se permitió que fuera divulgada y se permitiera su difusión en este hermano país. Y de igual manera, quiero resaltar un caso importante. Personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Aquí la corte interamericana analizó que República Dominicana tenía en su constitución un artículo que establecía que los hijos de ilegales nacidos en República Dominicana no se consideraban ciudadanos de República Dominicana. La corte consideró que esta norma violaba el derecho a la nacionalidad, el derecho al yus soli, el derecho al suelo, y ordenó que se modificara dicha norma. Entonces, lo que podemos observar que el control de la convencionalidad es un examen de confrontación normativa entre el derecho interno del Estado. y los tratados de derechos humanos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y, por supuesto, la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo que se busca lograr es una armonización, una adecuación, lineamientos y principios fijados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este control de convencionalidad, como ya lo hemos establecido, se clasifica en dos, en el control concentrado en sede internacional, que el fundamento de este control es la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos, y el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno. Entonces, el fundamento del control concentrado en sede internacional es la propia Convención. Pero otro control de convencionalidad, llamado difuso o en sede internacional, no lo encontramos regulado en la Convención. Lo encontramos desarrollado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través de su jurisprudencia. Y fue en aquel caso llamado Mirna Macha versus Guatemala en el 2003, donde el ex juez Sergio García Ramírez utilizó por primera vez el concepto control de la convencionalidad. Luego se emitió el caso Almonacita Arellano versus Chile en el 2006, conocido por todos ustedes, donde se estableció que los jueces o el poder judicial debía ejercer una especie de control de convencionalidad. Luego la Corte siguió desarrollando esta doctrina y emitió el caso Trabajadores Censados del Congreso versus Perú y estableció que el control de convencionalidad opera el oficio. Además, se ejerce conforme a las competencias de cada uno de los jueces. Y luego viene el caso que cambió el paradigma de esta doctrina del control de la Corte Interamericana en el 2011, donde la Corte Interamericana estableció que todas las autoridades públicas tienen que ejercer el control de convencionalidad. Eso incluye el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Hoy toda autoridad pública está llamada a ejercer el control de convencionalidad. Luego la Corte emitió los casos López Mendoza versus Venezuela 2011 y el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile en el 2012 y estableció que las interpretaciones judiciales y las interpretaciones administrativas deben responder a los estándares, principios y lineamientos fijados por la Corte Interamericana de los Derechos. Luego la Corte siguió desarrollando la doctrina y emitió el caso Gudiel Álvarez versus Guatemala en el año 2012 y estableció que el parámetro de convencionalidad no solo se extiende a la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino a todos los tratados que forman parte del Corpus Juris Interamericano. Es decir, los siete tratados que hacen parte del sistema interamericano. Y finalmente viene el caso que nos ha complicado. El caso Liacat Ali Alibux versus Surinam en el 2014, donde la Corte Interamericana establece que la Convención Americana sobre derechos humanos no impone un determinado control de convencionalidad. Y esto tiene un sentido de ser porque la Corte Interamericana entiende que los estados tienen modelo de justicia constitucional diferente y que con base en ese modelo, la Corte Interamericana no puede requebrajar los sistemas constitucionales de los estados. Recordemos esos modelos. El primer modelo son los países que han apostado o han incorporado tribunales constitucionales. Bolivia, Perú, Chile, República Dominicana y Guatemala. El segundo modelo, los países que han incorporado o han apostado a cortes constitucionales. Colombia y Ecuador, Colombia y Ecuador. Tercer modelo, los países que han incorporado salas de garantías constitucionales. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Venezuela y Paraguay. Y hay un cuarto modelo de los países que su máximo tribunal de justicia también ejerce el tema de el control de constitucionalidad. El ejemplo de Brasil, Argentina, México, Uruguay y por supuesto Panamá. Y todavía hay un quinto modelo de aquellos países que han incorporado el modelo de justicia constitucional de los países que lo colonizaron. Ejemplo, la Guyana francesa, la Guyana holandesa, Trinidad y Tobago, Surinam. Entonces, estos países han traspolado el modelo de los países que lo colonizaron. Eso entonces nos lleva a entender que el control de convencionalidad difuso. Y lo ha dicho la propia Corte Interamericana en una opinión consultiva. La OC21 es la se hace en el contexto de la migración que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Hacen parte también del control de la convencionalidad. Entonces, hoy tenemos que ver cómo aplicamos ese control de convencionalidad difuso en sede nacional. Y la respuesta nos la da el doctor Zagüez. El doctor Zagüez dice que este control difuso o en sede nacional se divide o se clasifica en dos. Un control escritorio y un control constructivo. En el escritorio, el juez no aplica la norma por ser contraria a la convención o el juez excluye la norma por ser contraria a la convención. Pero para excluirla por ser contraria a la convención, el juez tiene que tener la competencia de excluirla por ser contraria a la constitución. En el caso de Panamá, el único que puede aplicar el control escritorio sería el pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la competencia de excluir la norma por inconstitucional, por ende, tiene la competencia de excluirla por inconvencionalidad. En Colombia tendríamos que ver si los jueces tienen la competencia de excluir la norma por inconstitucional, entonces tendrían la competencia de excluirla por inconvencional. El otro control, el constructivo, el juez no va a desaplicar ninguna norma. El juez no va a excluir ninguna norma. El juez va a aplicar la norma más favorable a la persona humana, el principio pro homine. Y en uno de nuestros libros que se titula La Constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nosotros citamos 10 jurisprudencias del Poder Judicial de Panamá, donde se ha ido aplicando a pasos muy lentos el llamado control de convencionalidad difuso o en sede nacional desde el punto de vista constructivo, donde el juez aplica los tratados, donde el juez aplica la jurisprudencia, donde el juez aplica las opiniones consultivas, siempre a favor de la persona humana. Es decir, si la norma más favorable a la persona humana es el tratado, aplicamos el tratado. Pero si es la constitución, aplicamos la constitución. Pero si es el código o una ley, aplicamos la ley. Eso entonces nos lleva a la segunda doctrina, el margen de apreciación. El margen de apreciación es una doctrina desarrollada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el cual los estados parte de la Convención Europea de los Derechos Humanos pueden definir en principio los límites y restricciones de los derechos contenidos en un tratado, pero sujeto a la revisión internacional. El margen de apreciación nace en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en un caso que se llama Handi-Sai versus Gran Bretaña. Y lo que se busca es que es un instrumento de interpretación que le concede a los tribunales de los estados la posibilidad de aplicar los derechos consagrados a nivel internacional, pero con una interpretación nacional. El margen de apreciación ha sido utilizado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente en los casos de diversidad cultural, del tema de comunidades tribales o comunidades indígenas. Por ejemplo, el caso Magyana Aguastini versus Nicaragua, el caso Quichua versus Ecuador, el caso Comunidad Cuna de Madugandí y Emberá versus Panamá. En estos casos, con el margen de apreciación, la Corte Interamericana ha aplicado derechos a nivel internacional, dándole una interpretación de carácter nacional. El profesor Pablo Contrera Vázquez hace referencia a que el margen de apreciación se conoce en pocos casos, pero en una opinión consultiva que solicitó Costa Rica sobre las reformas constitucionales referente al margen de la ciudadanía, aquí la Corte Interamericana en esto, el margen de apreciación se reserva a que Costa Rica pueda interpretar el derecho a nacionalidad, dándole una interpretación nacional, pero teniendo en cuenta los derechos internacionales de los derechos humanos y las normas just coge. Entonces, ahí vemos como el margen de apreciación que utilizó en el caso, por ejemplo, Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde se determinaba hasta dónde la libertad de expresión, hasta dónde se podía condenar que un periodista bajo este derecho fundamental y bajo este derecho humano constituya en libertad de expresión, ya afecte otros derechos fundamentales protegidos por la propia Convención Americana. En este análisis del caso Herrera Ulloa, la Corte estableció que si bien es cierto, los estados tienen la posibilidad de aplicar el margen de apreciación para regular el ejercicio de ese derecho, pero deben establecer o deben tener muy claro que no se permite restricciones de esos derechos frente a los derechos consagrados en la propia Convención Americana. Y la tercera doctrina que quiero permitirme explicar es la concordancia. Esta doctrina fue creada por el Tribunal Constitucional peruano, en la cual se enfoca en una aparente tensión entre los derechos fundamentales, es decir, cuando dos derechos fundamentales colisionan, cuando dos derechos humanos colisionan. Esta doctrina es importante porque nos da a luz en cómo se resuelve la colisión entre derechos fundamentales y entre derechos humanos. Y la respuesta es aplicando el principio de proporcionalidad y ponderación de derecho desarrollado, como ustedes muy bien saben, por profesores como Robert Alexi, Luis Prieto Sanchis y otros. Entonces es importante, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, que aquí no se trata de establecer jerarquía entre un derecho y otro derecho, sino de que el juez, bajo la ponderación, bajo la proporcionalidad, bajo la argumentación, sustente el por qué aplica un derecho y no aplica otro derecho. La concordancia práctica, nos dice el profesor Michael Claude, se da cuando hay tensiones entre los derechos fundamentales. Y uno de esos derechos se ve afectado por imponer o aplicar otro derecho. Pero es importante que en esa aplicación no se atente contra la integridad constitucional ni se afecte el derecho perjudicado en su esencia. También es importante que las instancias judiciales competentes resuelvan los conflictos basándose en el ordenamiento normativo y mediante la ponderación. La Corte Interamericana utilizó la concordancia práctica en el caso Kimmel versus Argentina, donde se ponderó al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión y, además de eso, el dolo en que actuó la persona y, sobre todo, el daño causado. De igual manera, también se utilizó la concordancia práctica en el caso Castañeda-Guzmán versus México, donde México tenía una norma que no permitía la candidatura por la libre postulación y la Corte consideró que eso vulneraba el derecho a elegir y ser elegido. Y, finalmente, me voy a referir a la cuarta doctrina que le hemos denominado las normas Yuskohen. Las normas Yuskohen son una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de imperativo cumplimiento que no admite exclusión ni alteración de su contenido. Tratado contrario a una norma Yuskohen sería considerado nulo. La primera consideración de las normas Yuskohen está en la Convención de Viena, la Convención sobre los Tratados de 1969, que en su artículo 53 plantea que los tratados en oposición a una norma Yuskohen, a una norma imperativa de cumplimiento obligatorio fijado por la comunidad internacional, será considerado nulo tratado. Las normas Yuskohen en la Corte Interamericana tuvieron un gran impulso bajo la presidencia del juez Cancado Trindade. Fue el juez Cancado Trindade que empezó a resaltar la aplicación de las normas Yuskohen en los casos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es así donde el profesor Jairo Herrera Pérez nos define cuáles son esos derechos que forman parte de las normas Yuskohen y que hoy son reconocidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El debido proceso, la igualdad de los derechos y la libre determinación de los pueblos, las normas básicas relativas a la protección de los derechos humanos, el derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición del uso de la fuerza, la obligación de arreglar las controversias por medios pacíficos, la desaparición forzada de personas, la aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que no pueden ser suspendidas. Y finalmente, el acceso a la justicia. En la primera sentencia donde la Corte Interamericana aplica las normas Yuskohen es el caso Jiménez López contra Brasil en el año 2006, donde reconoce que el derecho a la integridad personal, la prohibición imperativa de la tortura, penas y tratos crueles, humanos y degradantes forman parte de las normas Yuskohen. De igual manera, en la sentencia al Monasí de Arellano versus Chile en el 2006, nuevamente la Corte ratificó que la comisión de crímenes de lesa humanidad, dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma Yuskohen. Y además estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de una norma Yuskohen. Y eso lo ha ratificado el Código Procesal de Panamá en su artículo 116, que establece que hay tres delitos que no prescriben. Los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas y terrorismo, a raíz de que son normas Yuskohen. De igual manera, en el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, nuevamente la Corte Interamericana ratificó que la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma Yuskohen. Y de igual manera, en el caso La Cantuta versus Perú, en el 2006, se estableció la prohibición de desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionarla a su responsable ha alcanzado el carácter de norma Yuskohen. Y a raíz de eso, del caso Eliodoro Portugal versus Panamá en el 2008 y desde el caso Radilla Pacheco versus México en el 2009, hoy la Corte Interamericana ha implementado una nueva modalidad de avias corpus, el avias corpus por desaparición forzada de personas. Y finalmente, el caso importante donde la Corte Interamericana ha cambiado la aplicación de las normas Yuskohen, el caso Goiburú y otros contra Paraguay. Este caso es importante porque la Corte Interamericana reconoció que el derecho al acceso a la justicia forma parte integrante de las normas Yuskohen. Y cuando nosotros revisamos ese derecho al acceso a la justicia como parte de la tutela judicial efectiva, como parte del derecho a ser oído, del derecho a obtener una solución en un plazo razonable, del derecho al juez o tribunal competente, independiente, imparcial y preestablecido por ley, del derecho a la defensa, del derecho a la igualdad ante la ley, del respeto al debido proceso, del derecho a la defensa, el derecho a aprobar o a impugnar, el derecho a nombrar un defensor, el derecho a un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos forman parte del acceso a la justicia, el cual ha sido reconocido como una norma Yuskohen. Esto nos lleva a permitirnos, como corolario, plantear una conclusión final. Todas estas doctrinas en materia de derechos humanos, el control de convencionalidad, el margen de apreciación, la concordancia práctica y las normas Yuskohen vienen a establecer la construcción de un derecho constitucional común en las Américas. Es el derecho que viene reconociendo a través de sus fallos y opiniones consultivas la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el cual viene permeando el derecho interno y el derecho constitucional de los estados como Colombia y Panamá. Y por eso nosotros proponemos que ese derecho constitucional común en los países que forman parte del sistema interamericano para poderlo lograr es importante primero entender que el derecho convencional es una nueva rama del derecho, tal como lo ha establecido el profesor Alfonso Jaime Lascano. Que las doctrinas en materia de derechos humanos, control de convencionalidad, margen de apreciación, concordancia práctica y normas Yuskohen forman parte de la formación del profesional del derecho y además se deben aplicar en la administración de justicia. Tiene que existir un diálogo jurisprudencial entre los jueces nacionales de Colombia, entre los jueces nacionales de Panamá y los jueces interamericanos. Debemos también apostar a funcionarios públicos convencionales. De igual manera, apostar a una constitución convencionalizada, como dice el profesor Sahués. Debemos transitar de garantías constitucionales a garantías convencionales y de igual manera es importante aplicar el principio pro homine, pro persona, el cual le otorga un mayor catálogo de derechos humanos y de derechos fundamentales a la persona humana. Y finalmente, a todos los que nos escuchan desde Panamá, que ha sido un honor compartir esta materia sobre los derechos humanos. Como dice el profesor Alfonso Jaime Lascano, hay un espíritu que recorre toda América. Es el espíritu de los derechos humanos. Yo diría que hay un espíritu que recorre todo el mundo. Es el espíritu de los derechos humanos. Pero el verdadero cambio en materia de derechos humanos está en cada uno de ustedes. Son ustedes a través de los diversos roles que desempeñan como parte de la administración de justicia, como abogados, como profesionales del derecho, los cuales deben provocar los verdaderos cambios en materia de derechos humanos. Debemos dejar de pensar que los derechos humanos son una utopía y debemos aplicarlos en nuestra vida diaria porque eso nos va a permitir ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores funcionarios judiciales y por supuesto tendríamos un mejor país. Finalmente, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Don Quijote de la Mancha. Y termino con esta frase. El libertador de América Simón Bolívar planteó en uno de sus últimos discursos que a los pueblos latinoamericanos no se nos ha gobernado a través de la fuerza, sino a través de la ignorancia. Entre menos conozcamos nuestros derechos, no sabemos a qué tenemos derecho. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor. Excelente intervención que nos hace desde la hermana República de Panamá. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Isaza. ¿Por qué los derechos humanos deben estar inmersos en las decisiones judiciales? Muchas gracias por la pregunta, doctora. Bueno, inmersos porque es un mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través del llamado control de convencionalidad difuso o en sede nacional, el cual ya explicamos que debe ser aplicado por toda autoridad pública, incluyendo el poder judicial. Y es importante resaltar que cuando Colombia y Panamá cumplieron con los dos requisitos para ser parte del sistema interamericano de los derechos americanos de los derechos humanos y aceptaron la competencia de la Corte Interamericana, tanto Panamá como Colombia, se obliga con respecto a los derechos y obligaciones que se desprenden de la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, se obligan con el artículo 1.1, la obligación de respetar los derechos, y con el artículo 2 de la Convención, el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno. Es un mandato que da la propia Convención, el propio tratado, a partir del compromiso que adquirió Colombia y Panamá de formar parte de este sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Doctor Izaza, ¿cuál es la tendencia marcada por los derechos humanos en el mundo actual? Muy bien. Hay una tendencia de que los derechos humanos forman parte, en primer lugar, de la formación no solo de los profesionales del derecho, sino de la formación de todo ciudadano que forme parte de un Estado constitucional y no es un tema de solo de los abogados o de los que estamos involucrados en la administración de justicia. Hoy Panamá está presentando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, para implementar la materia de derechos humanos a nivel de las escuelas, a nivel de la secundaria. Y eso me parece importante, porque conocer los derechos humanos es un deber de todos ciudadanos, no solo de los que estamos inmersos en la administración de justicia. Entre más tengamos ciudadanos que conocen sus derechos, podrán reclamarlo de una manera más respetuosa y además de eso, tendremos servidores públicos más cuidadosos al momento de emitir alguna decisión que pueda vulnerar algún derecho humano. A propósito, doctor Izaza, usted habla de la necesidad de la formación. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit de educación y aplicación en materia de derechos humanos? Bueno, nosotros podemos decirlo de una manera muy respetuosa, que desde hace 10 años para acá, el tema de los derechos humanos era un tema que todos sabíamos que estaban ahí, pero que nadie aplicaba. Quiero poner en el contexto dos ejemplos. Los estados que han denunciado el sistema interamericano, estados que han dicho, yo no quiero cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. El primero fue Trinidad y Tobago, que denunció el sistema por el tema de la pena de muerte. Pero los estados tienen que entender algo. No solo los estados formamos parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por encima de este sistema hay un sistema de organización de Naciones Unidas, donde hay algunas instituciones que forman parte de este sistema y que son importantes en materia de derechos humanos. El otro país fue Perú, cuando el señor Fujimori dijo que Perú no iba a cumplir las sentencias de la Corte. Paradójicamente, cuando el señor Fujimori fue procesado, lo primero que dijo en su entrevista que le estaban vulnerando los derechos humanos. Entonces, yo creo que es importante que los estados entendamos que formar parte de los sistemas supranacionales en materia de derechos humanos, de conocer esos sistemas supranacionales, porque también tenemos que entender que está el sistema africano de protección de los derechos humanos, están los sistemas europeos de protección de los derechos humanos, sistema universal y el sistema interamericano. Todos estos sistemas hoy vienen permeando el derecho interno de los estados. La tendencia es que los derechos humanos se tienen que aplicar no solo en los procesos judiciales, no solo en la administración de justicia, sino en la vida de todo ciudadano. Todo ciudadano debe conocer la constitución y debe conocer los tratados de derechos humanos. Es un deber de los ciudadanos para que el día de mañana tengamos una mejor sociedad y sobre todo un mejor país. Doctor Isaza, ¿cuál es su mensaje a todos los jueces y juezas, no solo de Panamá y Colombia, sino de la región? Bueno, en primer lugar, resaltar el papel que desempeña la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla. Toda escuela judicial busca que a través de la educación continua, que a través de la formación, de la capacitación, mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales. El mensaje final es que tenemos que seguir educándonos en materia de derechos humanos. Eso nos va a permitir tener un nuevo escenario, un escenario siempre a favor de la persona humana, siempre a favor de un mayor catálogo de derechos a favor de la persona humana. Y bajo esta concepción vamos a poder emitir mejores fallos, mejores sentencias, mejores jurisprudencias, que al final logren consolidar lo que hoy se entiende como un estado constitucional y convencional de derecho. Porque la Corte Interamericana ha dicho que el concepto de democracia va de la mano con los derechos humanos. Si decimos que en Panamá es un estado democrático de derecho, tendríamos que asegurar que no se violan los derechos humanos. Al contrario, Senso, si en Panamá o en Colombia se violan los derechos humanos, no vivimos en democracia y por eso es importante que el concepto de democracia debe ir de la mano con la promoción, con la protección, con la tutela y con la divulgación en materia de derechos humanos. Yo felicito a todos los que forman parte de esta escuela, a todos los que hoy asisten a este webinar, porque sé que de una u otra manera este mensaje sobre los derechos humanos va a llegar y va a permitir que ustedes se transformen en mejores funcionarios judiciales y en mejores seres humanos que tanto necesitamos, tanto en Panamá como en Colombia. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Henry Einer Izaza por su excelente explicación tan ponderada, clara y precisa acerca de la importancia de los derechos humanos en los ámbitos de la formación profesional que impulsan a la Administración de Justicia su perfeccionamiento a través de la conexión de los niveles del conocimiento y la aplicación del derecho interno con el entorno internacional para proveer a la estructura jurídica interna de herramientas idóneas suficientes para ampliar la protección de los derechos humanos que en el escenario actual son un estandarte del progreso social. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado especial de la hermana República de Panamá, nos despedimos con una frase del exsecretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz, Kofi Ana. No disfrutemos la seguridad sin desarrollo. No disfrutaremos del desarrollo sin seguridad. Y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos humanos. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas. Bendiciones para todos. Un fuerte saludo. Igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.